El Comité de Operaciones de Emergencias Departamental de Chiquisaca se reunió horas atrás y anunció que encarará gestiones con autoridades de la Universidad de San Francisco Javier para que se instale un laboratorio de pruebas de coronavirus en Sucre. El gobernador de Chiquisaca, Víctor Sánchez, espera que se ejecute lo más antes posible. Nosotros, como comité, quisiéramos que funcione lo antes posible, pero eso va a estar en función a coordinar, hoy día mismo se va a coordinar qué es lo que se requiere, en función a eso se van a dar todas las condiciones, tanto la universidad como la gobernación, para que este laboratorio pueda entrar en funcionamiento al servicio de toda la población, principalmente de Chiquisaca.